Saludos amigos, buenos días, ya estamos en diario 55, tu revista informativa, operando desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes, hoy contamos a 18 de octubre año 2022, es el día 291 de este año, faltan 74 días para finalizar el mismo, como siempre estaremos compartiendo con ustedes informaciones de interés, las noticias más importantes las compartimos con las primeras de las primeras, también hablamos de deportes, porque es una actividad que gusta a los dominicanos y más cuando se habla de béisbol. Los que están aquí, que nos sintonizan, reciban ustedes saludos cordiales a través del sistema de cable y aquellos que a través de la plataforma digital nos permiten tener una conexión, reiteramos nuestro sentido de gratitud por sintonizarnos, porque con nosotros se informan. 18 de octubre, vamos a dar los buenos días a Lenis Tejada Betancur, buenos días Lenis. Buenos días Fran Rodríguez, buenos días a toda nuestra teleaudiencia, qué bueno que están ahí en este encuentro matutino, en el que ustedes y nosotros cada mañana nos damos cita aquí en Diario 55, seguido del café. Muchas informaciones de interés nacional e internacional, siguen los ojos del mundo, puestos en Ucrania, en Haití, eso vamos a estar hablando aquí en la República Dominicana, qué ha sucedido con la intención que tenía Jan Alain de salir en libertad o salir por lo menos que se le variara la medida de coerción, las decisiones, resoluciones que ha tomado la Junta Central Electoral con miras a los procesos del 2024, son algunas de las temáticas que vamos a estar analizando y comentando en este día con cada uno de ustedes. La preocupación de niños y adolescentes en la República Dominicana, un 31% con sobrepeso, y esto tiene que ver mucho con la alimentación, también la falta de actividad, actividades físicas. En República Dominicana ha aumentado el tema este de la comida chatarra, más lo que venía dándose en las escuelas, que es parte fundamental. Uno recuerda que cuando asume Barack Obama, la presidencia de Estados Unidos, su esposa, Michelle, pues la mayor concentración la dedicó a los niños que van a las escuelas, en cambiar el tipo de alimentación. Es un proceso, algo difícil para muchos niños que están acostumbrados al dulce, a la harina, pero comenzó a cambiar, porque Estados Unidos también ha sufrido desde siempre. Estados Unidos es uno de los países en el mundo que más azúcar consume. Usted ve que los europeos no son tan obesos así, es porque allí se consume poca azúcar. Estados Unidos es todo lo contrario, todo es azucarado y con mucha azúcar, y esto le afecta a la economía. ¿De qué manera? Bueno, la salud, la salud es cara, la salud es costosa en todas partes del mundo, no solamente en la República Dominicana. Uno pega el grito al cielo cuando le dicen, deposite 200, 300 mil pesos para recibirle el paciente, o para hacerle un procedimiento quirúrgico. Usted sabe lo que significa esto para aquel que no tenga un buen seguro, y aparte de tener seguro, muchas veces hay que buscar ese dinero extra. Entonces, con la obesidad vienen los problemas de hipertensión, vienen los problemas de diabetes, y otros que van de la mano con estas enfermedades. Lamentablemente, unido al tema de la falta de educación para comer, yo creo que en estos días lo que más está afectando a los niños es el tema del sedentarismo, falta de actividad. En nuestra época comíamos muchísimo, muchísimas cosas, pero estábamos en actividad constante, uno estaba buscando siempre la forma de estar metido en el play, en la cancha, correteando con los demás. Ahora hay una tendencia por parte de estas generaciones de los niños de menos de 10 años, a que sus actividades son o en frente del televisor, o en frente del computador, o la tableta. Fundamentalmente, la mayor parte del tiempo se la pasan jugando en esto. Niños que te dicen que no le gustan las bicicletas, a uno le sorprende. Este dato, me ha chocado de frente, ¿quiero una bicicleta? No, no me gustan las bicicletas, prefiero una tableta. Uno como que no lo asimila a nuestras generaciones, pero eso pasa. Y entonces, esa nueva forma de asumir la vida de los niños, de esas nuevas prácticas en la que están más tiempo frente a la pantalla, que jugando, que corriendo, que desarrollando sus capacidades motoras y su capacidad de socialización con los demás niños de su edad, eso se ha ido perdiendo en un porcentaje alto para dar paso a la vida solitaria de un niño en una habitación, en un cuarto, solo frente a un computador o frente a una tableta. Y esto se convierte en una adicción. Muchas veces los padres que son los responsables de todo esto, cuando tenemos un celular, un dispositivo nuevo, pues el viejo se lo damos al niño y usted ve que desde ya temprano de edad te está manipulando un celular y con los juegos y ahí se pasa días enteros. Hay niños incluso que hacen una actitud de rabia cuando se les quiere quitar el mismo. Y esto es parte, esto es parte conjuntamente con la mala alimentación que podemos llevar. Así es. Miren, el día de ayer la Junta Central Electoral emitió una resolución donde establece de manera preliminar que para todos los procesos del año 24, y cuando decimos todos los procesos nos referimos a las elecciones municipales de febrero del 24, a las presidenciales y congresuales de mayo y una eventual segunda vuelta en junio, pues estaría utilizando el voto y el escrutinio manual. No hemos podido avanzar en ese sentido. Se han hecho unas inversiones muy altas, por parte del Estado con la intención de automatizar el voto, pero la realidad es que en estos momentos la República Dominicana no cuenta con la confianza en los sistemas electrónicos para el voto. Pero quienes tienen que ponerse de acuerdo son los partidos políticos y el PLD viene de desarrollar unas internas, unas consultas precisamente con la parte electrónica. Yo pensé que con la experiencia del pasado domingo del PLD como que se iba a abrir un poquito la posibilidad porque me pareció que se dio un proceso muy claro. Siempre donde hay computadoras y equipos y más en nuestros países que a veces no se tiene todo el rigor, a veces que hasta con las conexiones pueden darse pequeños detalles. Pero un pequeño detalle no es razón, como pasó en Santo Domingo Norte, para ustedes calificar todo el proceso. Lo que hizo el PLD en el domingo es una evidencia de que puede funcionar. Bueno, también hay que decir que el mayor descrédito también viene por lo que pasó en el 2019, en octubre del 2019, cuando el expresidente Fernández desacredita el uso de los equipos y dice que se intervino a través de un algoritmo que le favoreció al candidato contrincante del momento que era Gonzalo. Eso también creó en la sociedad dominicana un nivel de descrédito en el sistema automatizado. La Junta en la resolución de ayer, que ha dicho que es preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque los partidos tienen hasta 10 días para presentar sus observaciones a la resolución de la Junta para decir si están de acuerdo o no con algo o para presentar algunas propuestas complementarias. Esa resolución dice, el depósito, el voto, usted va a marcar como siempre, con las boletas enormes esas que hay por ahí. Y también el escrutinio, es decir, el conteo de los votos se va a hacer manual. Ahora, desde el centro de votación, a través de los escáneres, el mismo centro va a poder enviar a la Junta el resultado del acta que levantaron después del conteo manual. Por lo que se podrían tener los resultados en la Junta Central Electoral, en Santo Domingo, lo podrían tener prácticamente acabándose el conteo en cada centro de votaciones, lo podrían tener. Pero fíjense cómo pasó el pasado domingo. Yo sí creo que nosotros no somos tan tontos, porque cuando uno hace un proceso de voto automatizado como el domingo, lo hicieron el PLD, a ti te sale el voucher. O sea, usted marca, pero te sale un comprobante que tú vas a depositar en una urna por si es necesario hacer un reconteo. Y yo creo que ya la República Dominicana y la mayoría de nosotros manejamos unos niveles de tecnología y de conocimiento para saber que si yo fui a una computadora y marqué a una persona en el impreso que me dan simplemente como comprobante, es un voucher de comprobante y de confirmación, ahí sale por quien yo voté. Por lo tanto, esto debiera ser automatizado, pero como acaba de decir Frank, no se ponen de acuerdo la Junta y los partidos. Sí, porque ya esta fase última será digitalizada. La transmisión de los datos a la Junta Central Electoral, lugar donde se tendrá la recepción de cada uno de esos cómputos de las mesas electorales y ya entonces el conteo final lo tendrá la Junta para darlo a conocer. Es una forma de agilizar el proceso y uno entiende de que ya nosotros estamos preparados. Y donde quiera, hasta en Estados Unidos ocurren algunos detallitos, los cuales pues inmediatamente usted tiene a su gente ahí. Hay una representación de todos los partidos en los centros electorales y esto inmediatamente puede corregirse. Y no quiere significar esto de que se esté realizando un fraude. Es un sistema computarizado que puede tener un error determinado, pero uno entiende de que ya nosotros debemos estar con los pantalones largos para desarrollar procesos en los cuales a la hora ya uno pueda tener una idea de quién es el ganador. Así, voto automatizado. Sí, hombre. Hay que ir aspirando. Vamos a recibir a Xiomara que está aquí con el café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Santo Domingo. Con estas tres presentaciones, el Suardí Perla Roja y Gran Sierra, café Santo Domingo, desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Bueno, otro movimiento de significativo interés en el día de ayer fue el hecho de que en la frontera, miembros de la Armada de los Estados Unidos y del Ejército de los Estados Unidos, recuerden que los Estados Unidos tienen un buque desde la semana pasada en frente a... Anclado. Anclado ahí frente a la capital de Haití, Puerto Príncipe. Y en el día de ayer, pues, dentro de ese proceso de estudio de lo que se pretende hacer, porque ya Estados Unidos, también México se ha unido a una decisión de intervenir Haití. Por el caso, saben que las bandas tienen el control allí. Parece que están estudiando todo el posible movimiento, la realidad de la frontera dominico-haitiana y en la frontera norte por Dajabón. Hubo un grupo de militares de los Estados Unidos que, atendidos por miembros del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, estuvieron viendo el flujo del mercado, cómo se da todo el proceso y un poco como estudiando la zona. Ya Estados Unidos, que no estaba clara su disposición para participar en una intervención militar en Haití, ya ha dado su visto bueno y, al parecer, está dispuesto, junto con México, junto con Canadá, que fue el primero en dar un paso. Pero siguen en ese proceso de observación, de análisis y también de diálogo, porque acuérdense que hay un grupo que no está de acuerdo dentro de Haití, el grupo de los senadores no está de acuerdo con la intervención solicitada por el primer ministro. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ayer, China y Rusia se mostraron en contra de la intervención, precisamente porque ellos dicen que hay un grupo del Estado, los que responden al poder legislativo, los senadores, que no está de acuerdo con la intervención. Estos agregados militares estuvieron en la parte norte. Ellos van a hacer un recorrido por todo lo largo y ancho de la frontera dominico-haitiana. Mientras esto ocurría por Dajabón, en Elías Piña, ahí hubo enfrentamientos. Hubo un grupo de motoristas que cerraron la entrada, el paso que se da hacia República Dominicana, porque se lo estaban impidiendo. Intervino la policía de Haití, haciendo algunos disparos al aire, y esto trajo como consecuencia el que muchos comenzaran a coger piedra y todo lo que tuvieran a su alcance para lanzárselo a la policía. Y ahí hubo un intercambio. Estos agregados militares que llegan de altos rangos de Estados Unidos, pues han estado supervisando, y lo han estado haciendo también conjuntamente con una representación de la policía de Haití. Lo que uno espera es esto que tanto se ha aclamado, que tanto se ha pedido, y que la espera no sea tan larga, porque hay una situación humanitaria, hay una situación de seguridad en Haití, que hay que ponerle atención. Y esto no puede esperar tanto tiempo, esto hay que hacerlo ya, porque Haití no creo que pueda esperar hasta tanto resuelvan los organismos internacionales para que no se produzca una revuelta mucho más fuerte de estos movimientos que se han estado desarrollando en Haití, con las protestas, con las quemas de neumáticos, asaltos a muchos negocios, y unos cárteles que son los que hay que primero exterminar, erradicarlo, que son los que manejan, son los que tienen el control de Haití. Que fue lo que en el día de ayer el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, pedía en el Consejo de Seguridad de la ONU, en nombre del país, en nombre de la República Dominicana, que se actuara con urgencia, porque es que se necesita que sea ya, que se intervenga en ese país. Miren cómo nos complica. El grupo de Barbecue tiene controlada la refinería, la empresa que puede proporcionar el combustible, y ese conflicto en la frontera por la zona de Elías Piña, en el día de ayer, se debe a que ellos querían pasar, venir a buscar combustible, porque no tienen combustible allá. Entonces, fíjense ustedes, eso genera conflictos en la frontera, que nos afectan también a nosotros. Mientras más rápido se intervenga el tema de Haití, se resuelvan esos corredores humanitarios, para dar acceso al combustible y a otros bienes que requiere la población, pues mejor nos irá a todos. Miren, no sé qué ha estado ocurriendo con muchos padres, que sus hijos quedaron fuera de las aulas en este año escolar. Recuerden que hay un programa que el Ministerio de Educación ha implementado con aquellos niños que no tienen cupo en las escuelas públicas, en las escuelas. Y hasta ahora, decía el ministro, son 136 mil estudiantes que quedaron fuera, pero hay que registrarse para entonces colocarlo en uno de estos colegios. Y veo la baja asistencia de estos padres a reportar a sus hijos. Se habla de que hasta ahora se han inscrito en colegios privados a 2,180 estudiantes de 1,2279, que hasta la fecha se han registrado en este programa sobre asistencia a la población escolar, que se llama PASE. Recuerden que el Ministerio estará entregando 500 dólares por cada uno de estos estudiantes que se han recibido por los colegios. Pero parece ser que ha habido alguna apatía, no ha habido mucho interés, o hay que estudiar las razones por las cuales esos padres no se han registrado. Si entienden de que en los colegios no van a recibir un trato igualitario que otros que están pagando, ¿qué tipo de colegios son los que están recibiendo a todos estos niños que quedaron fuera de la escuela? El día de ayer el ministro ha dicho que hay una gran parte de esos que quedaron fuera que lograron reubicarse en escuelas y también se hicieron convenios, decía él, con algunos colegios de monjas, algunos colegios católicos, decía él, el día de ayer. Y hay dos mil y tantos, ya señalaba Frank, que están ubicados en los colegios siguiendo este programa. Pero que faltan todavía algunos que no se ha podido entrar en relación, en contacto con los padres. Y los principales responsables del derecho a la educación de un niño son cada uno de los padres, por lo que no debemos hacernos de la vista gorda. Si su hijo todavía no ha encontrado un espacio, y ya es tarde, estamos en octubre, bien avanzado, no ha encontrado un espacio en la escuela, no se descuide, que ese niño no pierda el año, muévase, vaya al distrito educativo que le corresponde para que le encuentren espacio. Hay que ver cuál sería también el otro tipo de ayuda que estarían recibiendo los padres, porque no solamente es pagar el colegio. Recuerda que hay muchos padres que envían sus niños a las escuelas. ¿Por qué? Porque tienen desayuno, porque tienen almuerzo, porque tienen merienda. Con esto de la tanda extendida y como ya comenzó a darse el desayuno, en los colegios no hay nada de esta cosa. No hay nada de eso. La otra ayuda que el ministerio ofrece es más para útiles escolares, fundamentalmente para eso. Es una realidad de que tendrían mayores ventajas en el sistema educativo, porque recibirían su desayuno, merienda, almuerzo escolar, pero es mejor no tenerla a quedarse fuera del sistema por las deficiencias que hay en el sistema de educación para acoger toda la demanda de puestos de aula o cupos dentro de las escuelas. Pero no deja de ser complejo, Lenis, porque cuando usted llega a un colegio y su papá no tenga los recursos para darle a usted 200 pesos y usted ve un muchachito allí que está comiendo un buen jugo, una merienda, que usted no está en capacidad de comprarla, eso también la acera un poquito. No, no, sociológica y psicológicamente es complejo el hecho de que una persona, de que un niño de un estrato social tenga que ir a otro, pero supongo que también el mismo ministerio por lo que aporta para la matrícula no le permite al alumno ir a un colegio de mucha diferencia social porque acuérdense que son 500 dólares el aporte que hace, estamos hablando de menos de 30 mil pesos y realmente los colegios de las familias muy pudientes, por lo menos aquí en Santiago, esos 500 dólares se van a... Ni para la inscripción. De lo regularcito, en la inscripción y un mes. Así que no es el contexto ideal, pero ojalá y que no pierdan los niños, ningún niño en la República Dominicana este año por falta de colegio. Vamos a publicidad y ya venimos con las primeras de las primeras aquí en Diario 55. Gracias. 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 Vamos con las primeras de las primeras. Diario 55 sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Es nuestro periódico. Usted puede accesar al mismo y ampliar las informaciones de estos titulares que nosotros compartimos con ustedes. Tesorería Nacional recibe más de 13 mil 500 millones por cuenta única. Esos ingresos se representan un aumento de más de un 46% en relación con el mismo periodo en el 2021 aseguró Luis Rafael Delgado Sánchez tesorero nacional. Trabajadores dominicanos piden alza 30% en pacto salarial. Ayer estuvo reunido una vez más el ministro de trabajo junto a los representantes de las centrales sindicales y los empresarios buscando aumento de salario proporcionado a la inflación que se está viviendo en el día de hoy. Intento de atraco deja tres heridos en Valverde. Mantequilla cierra oficina y anuncia pagará casa por casa. Siéntese con una taza de café Santo Domingo esperarlo Fiscalía de Santiago logra pena de 10 años de prisión contra cómplice de un homicidio. Plan social de la presidencia reparte raciones alimenticias en Jarabacoa. Dirigente Choferil denuncia Santiago está convertido en un caos por falta de autoridades. Esto lo dice el dirigente Choferil Juan Marte la Central Nacional de Trabajadores del Transporte que el transporte en Santiago está convertido en un desorden. Centro de capacitación para ciegos solicita les repongan almuerzo. Hombre denuncia tres mujeres lo despojaron de 32.400 pesos en un centro comercial de Santiago Nuevo director de Policía Nacional promete trabajar por la seguridad de la población del Cibao Central Papita más caliente el ampu No sabe lo que se ha metido Hombre asalta vivienda viola haitiana la hiere a machetazos y le roba dinero aquí en Santiago Afección gripal dengue y leptospirosis preocupan a población dominicana mucha influencia mucha influencia en colegios los hospitales muchos niños muchas personas con la influencia básicamente más niños que adultos dirección nacional de control de drogas apresa dos hombres con 82 paquetes de cocaína en Barahona el sur también existe policía policía nacional investiga tiroteo que dejó tres muertos y cinco heridas en un colmadón de villamella eso es en santo domingo norte demuestra martínez califica exitoso proceso de consulta del pld por conducta exhibida vámonos con la información es otro diario que se origina aquí en santiago el periódico la información que trae como noticia titular esta tiene que ver con con haití la información que impacta a los dominicanos construcción de monoriel y teleférico complican tránsito en santiago y la noticia que ya comentábamos de que el ministro de trabajo gestiona aumento salarial con empresarios vámonos con el listín en su portada para hoy el listín diario ahí lo tienen y este noticia también con haití el 31% de los escolares del país está en sobrepeso esto lo comentábamos el triunfo de abel martínez cambia escenario político vámonos con diario libre las noticias en portada las noticias más importantes en diario libre aquí la vamos a tener ahora niños y adolescentes de república dominicana con sobrepeso y obesidad el 31.1% el pld con candidato presidencial y está frente a grandes desafíos de cara al 2014 así andamos en cuanto a las noticias nacionales nos vamos ahora a los deportes y las internacionales con Lenis Tejada Betancur Muchísimas gracias Frank Rodríguez vamos de inmediato a ver lo que nos trae diario 55 en su sección de internacionales para este martes matan en Filadelfia a bodeguero oriundo de Santiago Rodríguez República Dominicana fue asesinado de un balazo mientras cerraba su bodega el nombrado Ignacio Antonio Rodríguez esto fue en Filadelfia Estados Unidos alrededor de las 8 de la noche se le acercó una persona y último a este bodeguero oriundo de Santiago Rodríguez las internacionales que nos trae también diario 55 arrancan ejercicios nucleares de la OTAN estas y otras noticias internacionales usted puede ampliarla en nuestro portal diario 55 punto com seguimos revisando las primeras de las primeras nos vamos a diario libre estamos viendo las noticias más actualizadas en este momento en el plano internacional en la sección el mundo Rusia y China muestran sus reservas al envío de una fuerza a Haití ya lo comentábamos más temprano tanto Rusia como China no están del todo de acuerdo dado que hay parte de las autoridades legislativas de ese país que no están de acuerdo con la petición que hizo Ariel Henry de solicitar una intervención en favor de Haití y la recuperación del estado en manos de las bandas pide RD República Dominicana pide el Consejo de Seguridad de la ONU actuar con urgencia en Haití salimos de diario libre y nos vamos al listín diario vamos a ver en la sección de mundiales lo que nos trae el listín diario para el día de hoy son las noticias más actualizadas que compartimos con cada uno de ustedes la policía de Nicaragua en las mundiales decomisa 165 mil kilos de cocaína sin detenidos y Estados Unidos percibe una China más agresiva bueno Xi Jinping el líder de la China ha asegurado esta semana que no tiene dudas de utilizar la fuerza para intervenir en Taiwán porque los chinos siguen insistiendo en que la República de Taiwán forma parte del Estado Chino son algunas de las principales informaciones internacionales que copan los diarios de circulación nacional la República Dominicana pasando al mundo de los deportes bueno pues se suspendió en el día de ayer el juego decisivo entre los guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York en el juego decisivo para saber cuál de los dos equipos va a enfrentar en la serie de campeonato de la liga americana al equipo de Houston que ya hace un par de días está sentado esperando que entre Cleveland y los Yankees se defina quién va a ir a la liga de campeonato se suspendió a quien le estarán prolongando la agonía se suspendió era un juego que se iba a desarrollar en el Yankee Stadium en el día de ayer se ha pasado para las 4 y 7 de la tarde del día de hoy porque mañana esa serie debe comenzar debe comenzar en Houston el que gane de los dos debe viajar para enfrentarse a los astros de Houston una serie de 7 la que hoy si comienza es la serie de campeonato de la liga nacional el equipo de los Phillies de Philadelphia se va a enfrentar a los padres de San Diego y ahí vamos a estar viendo estrellas verdad como como Harper por el equipo de los Phillies como Machado por los padres como Soto por los padres que son estrellas del mundo del béisbol actual que le dan mayor interés a la serie que se va a estar desarrollando en la liga nacional Jan segura que está en la alineación regular del equipo de los Phillies el segunda base mire se equivocan los Yankees ayer los norteamericanos anunciaron lluvia para las 6 y 30 y a las 6 29 comenzó a llover un minuto de diferencia aquí anunciamos lluvia y el solazo al revés oye yo terminé anoche de trabajar el programa que tengo de 7 a 8 y aquí estaba cayendo un aguacero un torrencial como dicen los populares un to de aguacero oiganme y yo salí 4 o 5 cuadras de aquí no había caído una sola gota de agua increíble increíble yo llegué a mi casa y estaba todo seco la precisión bueno vamos a ver cómo se define en la tarde de hoy ese juego en la americana y ya decíamos comienza la serie de campeonato hoy en la liga nacional siguiendo con el béisbol de grandes ligas fernando tatis se ha sometido a una segunda cirugía esta vez de muñeca de hombro primero ahora de muñeca pero el equipo ha informado que se prevé que para los entrenamientos de primavera él esté ya recuperado de ambas cirugías volviendo a la república dominicana en el día de ayer los resultados de la lidón pues los tigres del licei siguen invictos no han perdido en el día de ayer le ganaron 11 carreras por 3 al equipo de los toros del este las águilas ganaron su segundo 11 por 8 a las estrellas orientales y los leones del escogido ganaron el primero no habían ganado se lo ganaron 4 por 2 al equipo de los gigantes para el día de hoy el licei visita a los gigantes en el julian javier a las 7 de la noche las estrellas visitan al escogido en el estadio quisqueya a las 7 y 15 y las águilas van a visitar a los toros en el francisco michelli a las 7 30 de la noche también comienza en el día de hoy la serie regular de la nba es una serie que también suscita mucha atención y comienza esta serie regular volviendo a dar como favorito para este año al equipo de los warriors de golden state así que vamos a tener el público amante de los deportes muy divididos entre la postemporada de las grandes ligas la lidón y el inicio de la nba son las principales noticias deportivas e internacionales para el día de hoy ya volvemos con diario 55 de las grandes ligas Gracias. 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 En el día de ayer, el director de la DGC dio a conocer la cancelación del director provincial de esta institución en Elías Piña. Un video que se convirtió en viral aquí en la República Dominicana, donde ese señor junto a un policía estaban con cámara celular en mano, filmando una competencia, una carrera de vehículos de Mercedes Benz que se estaba realizando en el municipio cabecera de esta provincia. Esto circuló por todas partes, ver un hombre celebrando, algo que es ilegal en la República Dominicana, estas competencias que tantas muertes han llevado a familias dominicanas. Pero lo más interesante de todo esto, Lenis y amigos televidentes, es que dice que esto tenía autorización de la gobernadora y el alcalde de ese municipio. Aún peor. Bueno, yo no sé realmente, porque ahí no hay ningún tipo de seguridad, la gente, miren ustedes ahí, miren la gente en cada lado de esta calle, que es un verdadero peligro, pero uno recuerda que aquí en el monumento se hacían carreras cuando no existían pistas para desarrollar este tipo de actividad, que es una actividad, dicen dentro del ámbito deportivo, pero el gran peligro que se corre ahí y como que ver a autoridades junto con civiles, con celular en mano, esto crea una tensión muy especial porque no es normal ver a un agente y más el director provincial, que quizás estaban ahí para poner orden bajo la ordenanza de la gobernadora, que es la representante del poder ejecutivo, representa al presidente en esa provincia. Y ahí estaban estos policías como si nada. Me imagino que dirían, bueno, tenemos la autorización y esto tiene su permiso para hacerlo, porque nosotros no podemos disfrutarla. Pero en el día de ayer se dio a conocer la cancelación de este agente de la DGC. Bueno, yo creo que hay que aclarar eso, porque ahora luce complejo, porque cuando yo lo vi en el día de ayer, yo lo que dije, como dicen los muchachos de mi barrio, me aún sale, pero qué niño más loco este encargado de la DGC en la provincia, ¿verdad? Provincial. Pero ahora con estos elementos que surgen de que la gobernadora y el alcalde del municipio correspondiente son los patrocinadores de estas competencias de automovilismo y otro tipo. Entonces ahora hay que ver si él no estaba allí obedeciendo algún tipo de instrucción, porque vemos que no estaba solo. O sea, habían autoridades de la DGC y autoridades también de la Policía Nacional. Y dicen que en los mandos militares y policiales y en la vida, el que obedece no se equivoca, porque hay que ver qué hacía él ahí. Si él estaba como un simple espectador con el uniforme de la DGC grabando, está muy bien su suspensión. Pero en beneficio y en defensa de él, saliendo este dato ahora de que era una actividad patrocinada, promovida y auspiciada por la gobernación de la provincia y por la alcaldía de ese municipio. Entonces, si era una actividad del pueblo, él estaba en la obligación de estar ahí, en una actividad que interviene y que involucra el tránsito y que involucra el tráfico. Entonces, fíjense, las cosas a veces no son tan simples como se ven, ¿verdad? Está el encargado de la DGC en la provincia, ahí que se ve. Pero si eso era una actividad auspiciada por la gobernación y la alcaldía, seguro que ahí habían mucho, mucho más policías y mucho más agentes de la DGC porque les tocaba estar. Entonces, de ser así, es hasta injusta su suspensión porque estaban ahí cumpliendo un trabajo, aunque él tomara su momentito para grabar la competencia automovilística. Él puso a nosotros a trabajar mientras él estaba disfrutando. Pero hay que aclarar ahora, si eso era una actividad con autorización provincial auspiciada por la gobernación y la alcaldía, él y el policía que está ahí, seguro que estaban mandados para estar ahí, en esa actividad, como se hace aquí en cualquier actividad que involucra el tráfico. Si hay una caravana, si hay una marcha, de lo que sea, usted va a ver ahí los agentes de la DGC y de la policía. Entonces, ahora hay que aclarar eso. Y si él no estaba como un simple civil, la suspensión no es del todo justa. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. En el día de ayer se dio a conocer que el Tribunal Constitucional, con el magistrado presidente de ese tribunal, Milton Ray Guevara, celebró una audiencia y ya dejó prácticamente a nivel de fallo una audiencia sobre un recurso contra la ley que mueve los días feriados. Ustedes saben que en la República Dominicana, si el feriado cae lunes o martes, ¿verdad? Esos martes o miércoles se suele mover al lunes más cercano. Igual se hace movimiento si cae jueves. La idea que se hace aquí en la República Dominicana es que para no romper la semana laboral, el día feriado se mueve para unirlo al fin de semana. Hay un recurso en contra de eso, que se busca declarar inconstitucional ese movimiento. Ya el tribunal está solamente a nivel de fallo. Ya se ha discutido, ya se ha ventilado. Fran, ¿quieres...? Ah, sí, que hay que destacar que con las fechas católicas no se hace, no se mueve. Es así. El jueves corpus no se mueve para martes. No, 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 no. Ni la alta gracia, ni la merced. Pero el de los santos reyes, el de los santos reyes, el día de la epifanía del Señor, que el 6 de, creo que es el único de los católicos, de las fiestas religiosas, como le llaman, que se mueve. Ese es el único. Pero como acaba de precisar, Fran, no se mueve. Pero el resto de los días sí suelen moverse. Hay un recurso para declarar esto constitucional. Miren, yo creo que también, más allá de los conservadores que somos y de los tradicionalistas que somos, y de el respeto y la solemnidad que le tenemos a los días, aquí se mueve un elemento de corte económico de mucho peso con el movimiento de los días, que tiene que ver con el turismo, interno. O sea, cuando toca un día festivo, un miércoles, y me lo unen al lunes, eso me da a mí como dominicano la posibilidad de yo agendar, hacer turismo dentro de mi país, porque si termino de trabajar el viernes, puedo tomar el sábado, el domingo, y regresar el lunes por la tarde o por la noche a mi casa, irme a Punta Cana, irme al sur profundo, irme al noroeste, a Monte Cristi, a Puerto Plata, Samaná, cosa que se complica cuando usted tiene un solo día, porque a veces para usted hacer un viaje a Samaná, a las terrenas, o a Monte Cristi, no descansa si es un viaje de un solo día. Ese movimiento que se hace favorece y ayuda el turismo, y yo creo, el turismo interno sobre todo, que hay que tomar en cuenta los elementos que aportan a la economía. Yo sí entiendo que hay que hacer lo necesario para que las fechas patrias, para que los días de fiesta de nuestro país, no pasen sin pena y sin gloria. Pero esta decisión puede tener un impacto directo en la economía de la República Dominicana, incluso en parte del sistema de bienestar, que implica que uno pueda organizar pequeñas vacaciones, pequeños descansos de tres o cuatro días, cuando estos días se mueven y se acomodan conforme a la cercanía que tienen con el fin de semana. Es una situación que se presenta porque cuando un día feriado, un día festivo, un día importante, en el calendario, en República Dominicana cae miércoles, ahí rompe la semana, ahí rompe el ritmo de trabajo. Y esta fue una petición inclusive de muchos empresarios, para que fuese el lunes y no se rompiera precisamente con lo que decíamos. Y hasta Estados Unidos traslada, cambia sus fechas importantes, incluso si cae sábado o domingo, la trasladan como quiera el lunes, porque es un día, un día que está para el descanso, es un día feriado para que se tome en cuenta, en consideración. Cuando usted pregunta, ¿y por qué estamos descansando? ¿Por qué no se está trabajando en el día de hoy? Bueno, por tal razón. Exacto, estamos conmemorando tal ocasión. Eso es cierto, así pasa. Es decir, ese día es no laborable y hay que dárselo al trabajador. Es como lo conciben en sociedades como los Estados Unidos. Pero todavía no se ha fallado, se está a la espera del fallo, pero ojalá y que esto no venga en detrimento de lo que nos conviene a todos, como trabajadores, que podemos tener pequeños periodos de descanso y también como economía que somos, porque eso la activa. Miren, anteayer, el gobierno dio a conocer el presidente de la república, junto con el senador de Santo Domingo, Distrito Nacional y otros miembros del gabinete, dieron a conocer un plan de desarrollo para Santo Domingo, que se llama Santo Domingo 2050. Santo Domingo 2050 es un plan estratégico de desarrollo que va a incluir inversiones de más de 90 mil millones de pesos para desarrollar la ciudad capital. más porque tenemos que decir que contamos con una ciudad capital, la República Dominicana, que no tiene mucho que envidiarle a casi ninguna de las otras capitales de la región y del mundo, ¿verdad? salvo la distancia con países del primer mundo. Entonces se quiere desarrollar aún más nuestra capital, hay un plan con inversiones. Yo quiero referirme al tema brevemente, no tenemos mucho tiempo, porque este gobierno se ha asumido como estrategia, como política o como costumbre, hacer el anuncio de megaproyectos sin dar demasiada información. Usted toma aquí, te dicen, en Santiago vamos a invertir aproximadamente 60 mil millones, pero los detalles sobre la inversión, sobre de dónde estrictamente están saliendo los fondos de cada obra, sobre quiénes están construyendo cada obra, esas cosas como que no se dan. Y ahora en Santo Domingo, 90 mil millones, una inversión, pero señor presidente, vamos a informar un poco más a la sociedad. Y si esto es un proyecto para el 2050, que quede establecido para los próximos gobiernos, a usted quizás le toquen cuatro más, es una posibilidad, pero termina en el 28, esto es hasta el 50. ¿De dónde van a salir? ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué parte del presupuesto le va a tocar? ¿Esto va a implicar otra vez volver a endeudarnos? ¿Habrá inversión privada? ¿Habrá inversión internacional para estos proyectos? Y si habrá inversión internacional, ¿qué le toca a la República Dominicana? ¿Cómo beneficia a la República Dominicana? ¿En qué porcentaje esas obras van a estar controladas por el gobierno y por la República Dominicana? Aquí estamos anunciando muchas megas obras, pero estamos informando muy poco de cómo se va a hacer, de quién lo va a hacer, de con cuáles fondos se va a disponer para este tipo de obras. Yo creo que van a tener que preguntarle a Leonel Fernández, porque él ha estado insistiendo en que este gobierno le está robando las ideas. Todos estos proyectos, usted recordará que Leonel hace unos cuatro años presentó un proyecto, hacia el 40 creo que era. Y entonces pues estamos viendo algo en el cual Leonel ya se le había adelantado, incluso decía en días pasados, me están copiando todo lo que yo he propuesto, está diciendo que va a hacer este gobierno. Pero bien, vamos a publicidad y ya regresamos.